bienvenido al nuevo envase expendedor de toro viejo un innovador envase que te permite conservar tu vino intacto por más de 30 días una vez abierto para disfrutar y compartir tu toro viejo recostar el envase con el pico vertedor hacia arriba rompe y levanta la parte perforada tira la válvula hacia afuera y colocala sobre la perforación retirar el precinto de seguridad y presionar el botón para servir y listo cada bag in box equivale a cuatro botellas y es ideal para todos tus momentos gracias por vivir la nueva experiencia de toro viejo un vino tan auténtico como vos